Desde el fin de semana anterior y durante esta semana se han estado entregando en diferentes lugares del país, en los 14 departamentos, toda la cantidad de paquetes que fueron tratados, que se han estado preparando tanto a los productores como las tierras para sembrar, para sembrar este fin de mes, digamos, 22, 25, de aquí al fin de mes, hemos entregado 19,585 paquetes, ¿verdad? Para sembrar maíz, para sembrar arroz, para sembrar frijol, hay una pequeña porción para chile verde, de tomates y pepinos, ¿verdad? Ese es un primer esfuerzo, aspiramos a que con esos paquetes se deben de cultivar 19 mil manzanas también, un paquete por manzana, entonces el escenario que esperamos es que efectivamente arranquemos un proceso ordenado, ¿verdad? De transformar nuestros hábitos de cultivo en los productores agrícolas de nuestro país y estamos contentos, la respuesta ha sido positiva, ha sido buena, ¿verdad? Aspiramos que poder masificar el salto en la producción de maíz, ¿verdad? De los 25, 30 quintales que la gente saca de manera, como por medio nacional, pasen a sacar entre los 80 y los 100 quintales. La gente agradece lo que hace el gobierno, o sea, el paquete que le entregan de 25, 24, 25 libras de semillas y el saco de abono. Hoy, hoy ellos, hay que decirlo, están recibiendo 30 libras para sembrarlo en su manzana porque eso es lo que técnicamente nosotros hemos logrado establecer, que es lo que hay que hacer y están recibiendo cuatro sacos de abono para que realmente la matita de maíz, la matita de frijol, nazca con la suficiente energía para desarrollar y tenga durante su crecimiento el abastecimiento de las sustancias que necesita, ¿verdad? Y luego, por supuesto, un tratamiento con foliares biológicos que nos van a permitir desarrollar al máximo, tener hojas del maíz más anchas, tener un sistema radicular de la mata de maíz más grande que nos permita absorber mejor las sustancias de la tierra, los microelementos de la tierra. Es una batalla política, organizativa, cultural. Tenemos ya la experiencia, la gente dice, no, yo no necesito tanto abono, están dando mucho, yo no necesito tanto a foliar, eso es mucho, ¿verdad? Porque efectivamente tienen la costumbre, las medidas de echarle a las matitas de maíz y de frijol lo que produce en el frijol 11 quintales, ¿verdad? Y en el maíz los 30 quintales. Hoy queremos hacer que ellos sientan el fruto de su trabajo, que van a poder sacar entre 35 y 40 quintales de frijol, ¿verdad? Y entre los 80 y 100 quintales de maíz. Nosotros esperamos que de esta producción salga entre un millón y medio y dos millones de granos, con lo cual vamos a contribuir a a tener, a mejorar la oferta al consumidor. Y como hemos dicho, estamos ya trabajando en establecer la red de distribución para garantizar que los consumidores también reciban productos a precios justos. La operación Alba Alimentos tiene dos grandes señas. Estimular el nervio productivo, quiere decir, ayudarle, volver beneficiario de la operación al productor, al que cultiva, al que siembre el frijolito, que lo cuida hasta que se crea. Pero también, en el otro lado, beneficiar al consumidor, llevándole un precio justo, ¿verdad? Sin especulación. Hemos trabajado la idea de que de aquí al 2014, Alba Alimentos reactive 100 mil manzanas, ¿verdad? Pero el propósito final de Alba Alimentos es que no quede una sola pulgada de tierra salvadoreña sin cultivarse. Alba Alimentos tiene también el propósito de aumentar la producción por la vía de facilitar, de crear condiciones para que las tierras nuestras no sean solo cultivadas durante el invierno, sino también durante el verano. Entonces, estamos ya trabajando por que a una porción de estas tierras que ya estamos tratando ahora de esto con estos agricultores, le podamos introducir sistemas de riego. Entonces, estamos haciendo el trabajo para descubrir los potenciales para transformar estas zonas en zonas de riego. Para que el campesino tenga, lo soñamos así, 100 mil manzanas con invierno permanente, ¿verdad? Esa es la batalla. Es un enfoque de vida, ¿verdad? Es un enfoque de futuro, porque los salvadoreños podemos cambiar nuestra realidad, cada uno de nosotros, podemos cambiar nuestra realidad a partir de trabajar nuestra tierra, que es lo que tenemos. Y justamente de ahí nació Alba Alimentos. ¿Qué es lo que tiene este país, verdad? Como fuentes potenciales de riqueza. Tenemos dos respuestas. Nuestros brazos, la capacidad de nuestros hermanos salvadoreños de trabajar y la tierra. Vamos a fusionar nuestros brazos con la tierra y sacar nuestro petróleo de esa fusión. Es trabajo, ¿verdad? Y hemos hecho ensayos, hermanos, y esto creo que es importante que la gente lo conozca, en que nosotros podemos garantizar, sacando dos, tres cosechas por año de la tierra, que nuestros campesinos puedan tener un por medio de ingreso de 800 mil dólares mensuales, trabajando dos manzanas de tierra. Es lo que un hombre puede trabajar con sus brazos, con sus manos. Así que en esa batalla estamos y nos sentimos contentos de lo que hemos logrado y creo que vamos a seguir abajo. ¡Gracias!